¿Qué es el premio Barco de Vapor con el secreto de la Arboleda? Fernando Lalana ha publicado más de 80 libros de literatura infantil y juvenil. Y hoy por fin me ha llegado un caso, el caso de Andrés Almedo, un aparente chico normal, ingeniero, que, bueno, no hay indicios de que haya nada. Con lo pobre que soy, porque no he recibido un duro desde hace años, tengo que comer en el bar la comadreja. Y, bueno, como veis, mi barrio es pobre, utiliza bombillas de bajo consumo y la verdad es que no se ve una mierda. Así que, bueno, estas niñas. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Marino? ¿Estás ahí? Soy Andrés Olmedo, el primer ingeniero de la arboleda. Estábamos realizando una obra en el túnel contigo, ya lo sabes. Y he aparecido aquí en un sotoscuro, no sé dónde estoy. Me encuentro sucio y rodeado de ratas resignantes. Necesito que me ayuden cuanto antes. Ayúdame, por favor. En esta ocasión, Fermín Escartín se hallará con algunos personajes, como Marinos Puertas y unos agentes de policía. Pero, sin embargo, tendrá sus propios contrincantes. Unos que parecen ser sus amigos, pero no lo son, y otros tantos agentes de policía. Todos ellos se unirán en esta aventura para adentrar en los lugares más inesperados. Intentarán encontrar a Andrés Olmedo. Lo encontrarán, no lo encontrarán, estará vivo o estará muerto. Quizá esté comido por las ratas. ¿Quieres saber esto y mucho más? Pues todo está en la Tuneladora, de Fernando Lalara, actualmente en tus librerías. Hoy en cuanto hay un poco más. La Tuneladora